¿Qué puestos tiene aquí? ¿Está bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias TV Nos encontramos aquí en Palmar de Aramara Aquí sobre la calle Océano Índico En donde hay fuerte movilización de las autoridades municipales También de los cuerpos de auxilio Va llegando personal del cuerpo de bomberos Debido a que aquí en este edificio, el condominio Vivero En la parte, en el tercer piso Pues bueno, se reporta un incendio En el interior de un departamento Autoridades municipales mantienen cerrado aquí el lugar Y personal del cuerpo de bomberos de la unidad B13 Y la PC10 ya llegaron también aquí al lugar de los hechos Para tomar conocimiento Hay fuerte despliegue de los elementos municipales También de la policía y de tránsito municipal Que han llegado pues para instalarse en este lugar Para llevar a cabo pues la movilización correspondiente Es personal de la patrulla PB292 Y demás elementos del cuerpo de bomberos Que se están alistando pues para subir al tercer piso De este condominio, el condominio Vivero Para realizar los trabajos correspondientes Se habla de que es un incendio en el interior De uno de los departamentos Al parecer se quemó un horno de microondas Y bueno, a consecuencia de ello Aquí en el tercer piso tal como tiene usted a la vista Pues hay movilización del personal del cuerpo de bomberos Realizando lo correspondiente en el área de cocina De este, el condominio Vivero Como les comentamos nos encontramos aquí Sobre la calle Océano Índico Y Maregeo Esto es en Palmar de Aremara Esto se debe a la movilización de los cuerpos de auxilio Que hace unos momentos quizá usted escuchó Sobre las avenidas principales de esta ciudad Por el momento se desconoce Que fue lo que generaría este incendio El caso es de que hay movilización de las autoridades Hay movilización de los cuerpos de bomberos Que se encuentran pues preparándose Para conectar una línea de agua Y subir a la parte alta En donde ya se encuentran otros elementos más Pues ya valorando la situación Hay personal de tránsito municipal aquí Que ha cerrado la calle A consecuencia de esta movilización A esta situación pues El reporte entró hace unos momentos En el sentido de que se habría escuchado Una explosión en este lugar Sin embargo pues bueno Al llegar los elementos de las unidades PS10 Y B69 Como les comentamos al principio del video Pues bueno Ellos confirmaron Confirmaron que si había una situación En este lugar Ante estos hechos Pues bueno Rápidamente solicitaron la intervención Del personal de la motobomba En este caso Este el B13 El camión B13 El cual ya en estos momentos Pues bueno Ya está conectando una línea de agua Por si es necesario Y en la parte alta Y en el tercer piso De este Viene siendo el cuarto piso En el cuarto piso De este edificio Pues bueno Se encuentra el personal del cuerpo De bomberos Realizando lo conducente Es decir Está revisando en el interior Para ver si existe más riesgo O no Esto sucede en estos momentos Como les comentamos aquí En el fraccionamiento Palmar de Aramara Y se encuentra el personal Del cuerpo de bomberos Y el personal Que habita en este departamento En la parte posterior Tratando de enfocar la imagen Ahí lo tiene Ese es el personal Del cuerpo de bomberos Saliendo de la De esa finca De esa habitación Pues ese condominio Donde se alcanza a observar Pues que sigue saliendo humo Si va a ser necesario Que conecten Ahí llevan los elementos Del cuerpo de bomberos Un aparato especial Pues para ventilar El domicilio Ha sido cortada La corriente eléctrica En este lugar Y sigue ingresando Personal del cuerpo De bomberos En el interior No sé si usted alcanza a observar Pero si se observa Que sigue saliendo humo De ahí Del interior De ese departamento Se alcanza a ver claramente Que sigue saliendo humo Y el personal Del cuerpo de bomberos Ingresa con equipo necesario Para poder trabajar En el interior No se alcanza a observar Muy bien No se alcanza a apreciar Muy bien Pero bueno Si ahí Les llevamos esta mejor imagen Y esto sucede Como les comentamos Aquí en el fraccionamiento En el fraccionamiento Palmar de Aramara En el condominio Vivero Esto se encuentra Localizado sobre Oceano Índico Y Mar Egeo Prácticamente a espaldas De donde se encuentra La farmacia Esta que está Frente a la clínica 170 del Seguro Social Por el momento Por el momento Solo se informa Que al parecer Fue un horno De microondas El cual Se incendió Y a causa De ello Pues bueno Se ha generado Este despliegue De los cuerpos De auxilio Y de los cuerpos Policíacos Aquí en este condominio El condominio Vivero Para las personas Que están preguntando En donde es Pues esto es En Palmar de Aramara Esto es En Palmar de Aramara Sobre la calle Oceano Índico Y Mar Egeo Según lo que informan Aquí las autoridades Municipales Hay presencia Policíaca Personal de Tránsito Municipal Y personal del Cuerpo de Bomberos Todos están realizando Su labor A fin de Poder controlar Esta situación De acuerdo a lo que se informa Está controlado El incendio Aquí en este En este cuarto piso Sin embargo Pues bueno Están realizando La ventilación correspondiente Y están verificando Pues que se haya Terminado Ese riesgo Ese riesgo Ahí está el personal Del Cuerpo de Bomberos Si usted lo alcanza a observar Se encuentra trabajando Están ingresando Nuevamente A este departamento Y ahí continúan trabajando Soy Adrián de los Santos De Noticias PB Los dejamos pues Con esta imagen Vamos a captar Algunas Algunas tomas Algunas imágenes más Para poderse las llevar Nuestra página de internet De Noticias PB Vamos a averiguar Qué es lo que realmente Sucedió en este lugar Para llevarles Mayor información De lo que sucede Pues en estos momentos Aquí en Palmar de Aramara Está el personal del cuerpo de bomberos Estamos ingresando Con una Un ventilador Pues para Ventilar este departamento Y continúan realizando Su trabajo El personal del cuerpo de bomberos Que ha llegado De manera oportuna Aquí al lugar de los hechos También ha llegado Personal de seguridad pública Como les comentamos Al confirmar Lo sucedido El reporte pues Que les Dieron a conocer Por medio del 911 Y están revisando En los departamentos De alrededor Para ver si Hay riesgo O no Arriba Señoras de los Santos De Noticias PB Los dejamos pues Con esta imagen Un momento más Les llevaremos mayor información Nuestra página de internet De Noticias PB Muy buenas noches Gracias